La gente que se levanta, se viene el centro deportivo Maipú buscando el cabezazo, allí estaba, se pasaron todos, le queda la pelota Ferracuti tocando para Cabral, profundo de Cabral, González a la carrera Ferracuti la tiene Cabral, juega el número 6, mete el pelotazo largo, habilitado, va por la izquierda, se viene el jugador Se viene Maipú, González, la pelota Lateral está Álvaro Beliés para hacerlo, no pierde tiempo, descansa atrás en Cabral Pisa el río Cuartense, de zurda y de derecha cruza un pelotazo bárbaro La baja de Santiago, sistema Matías Doble, sale el arquero, a buscar, falló el arquero, la pelota en la línea, lo salvó Mucha gente dentro del área, chicas, viene el centro de González, el cabezazo, deja Valencinas, por el punto del penal, pelota cambiada en el pecho, muy bien, deja, ahora Centro de Diarte, la dejó pasar la ralda, costa el arco, también pegando la marca Y la pelota al corner, lo tomó, le pega Montero arriba, viene el cabezazo a las manos del arquero Y la de Cabral, va jugando con tranquilidad, descansa el Montero, el cambio de Montero Van a boquear profundo de primera nasta Se manda Cabral, pelotazo largo de Cabral, al entramos ya El número 8, Montero, y el remate La tiene contra el 4, la jugó bien para Jara, levantó el centro de primera, cargan varios, va Sallago no podía, le queda para Copa y le va Bastioli, el taro Cabral La salida para Alejandro, pelotazo de Cabral para el mágico, la mete el mágico Cabral, cerca se muestra Montero, sigue Cabral, pierde izquierda, lo busca ahora por la derecha González Percia, antes en el reducido le había ganado, a Camioneros 1 a 0, a Esportivo de las parejas 1 a 0 y a Sambiente de Resistencia 2 a 0 Ortiz Sánchez, espera Novie, y pase por el medio primero, Matiu Acosta Está, alude, está Lecheca la pelota, le dio para Tevez, va Tevez, tiene un caño, no le salió Está bien Cabral, juega Cabral Este que abre para el amonestado Cabral, pica Ferracuti, pelota para el 3, la pone bien en la suela Y este con Cabral Otro de los amonestados, punto Olivares Hacia González Abre Pozzoni Se va a morder ahora y se va Pinedo Campa muy bien Empate Y con un jugador menos pueden ir a llegar en el fondo y aprovecharlo Perita ahora, viene Formica La levanta Formica, va Russo Anticipa bien Cabral Palabra Acosta Estar Centip